Recuerdas mi amor de todos los sabores, pececitos de colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones, memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena, cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena que pintaron las sirenas en la arena La magarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Alcapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Alcapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada El sol en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena La magarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 acá Esperanza en mi corazón Acá, 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 acá En Alcapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Alcapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Alcapulco Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en mi corazón Acá, acá, acá Take me to Alcapulco It's the sky Recuérdame, recuérdame esta noche Take me to Alcapulco I want to run by the light Just take me to Alcapulco Just take me to Alcapulco Just take me to Alcapulco I want to run by the light Anime on the FBI It's about love We are all for love We are all for love We are all for love It's about love Take me to Alcapulco Todos los sabores, pecesitos de colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena, cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena que pintaron las sirenas en la arena La Macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera, que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 it's Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En el azul Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada Solo en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas, cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena La Macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera, que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 en Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En el azul Recuérdame, recuérdame esta noche I wanna be, I wanna be, I wanna be, I wanna be In acá, in acá, in acá, en Ancapulco Un nuevo amanecer, con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!